Último momento Último momento. Las distintas diligencias efectuadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, esta tarde ha concluido la inspección a los 78 contenedores con dos de los siete hospitales móviles comprados por el Estado para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Este procedimiento concluye luego de una semana de haber comenzado, pese a que los equipos integrados, FEDCOP, ATIC, desde el pasado 10 de julio estaban listos para realizar la inspección, sin embargo, fue hasta el sábado 18 de julio que se logró iniciar el proceso una vez que funcionarios de inversiones estratégicas de Honduras, INVEST-H, entregaron la documentación original. La inspección concluye con hallazgos preliminares de presuntas irregularidades cuando ayer técnicos de procesamiento de escena del crimen de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, fiscales y expertos biomédicos del Ministerio Público, detectaron unos 44 vaporizadores usados, deteriorados y con fecha de vencimiento del año 2016. Todas estas anomalías serán objeto de análisis por parte de los equipos de investigación en el caso de la evidencia decomisada será periciada por expertos atendidos en la temática de equipos e insumos médicos. Las investigaciones en este caso denominado hospitales móviles continúan vigentes y se suman a estos trabajos la citatoria de 10 funcionarios públicos, 6 de estos o 6 de ellos de alto perfil, quienes han rendido declaraciones ante el Ministerio Público, unos en calidad de investigados y otros como testigos. En conclusión a esta inspección que se ha realizado en los contenedores allá en Puerto Cortés, pues se da a conocer que era prácticamente una diligencia dentro de la línea de hospitales. Se va a continuar obviamente continuando, se va a continuar con la toma de declaraciones a las personas y dice que son 10, ya fueron 6, hace falta 4 personas. Vamos a estar a la expectativa también de conocer quiénes son estas otras personas que van a ser llamados por los uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para declarar en torno a esta problemática de los hospitales móviles. Pero mucha atención a este informe de Último Momento, preste atención. Último Momento Último Momento